ACTV Puebla De problemas sociales, así es que señores del gobierno, señor presidente municipal Fueron un total de 2000 antorchistas los que mostraron su inconformidad tras la nula respuesta que emitiera el presidente municipal poblano Eduardo Rivera Pérez Luego que anunciara que no dará obras y servicios a las colonias del norte y sur de la capital y en donde el movimiento antorchista tiene presencia Y lo que seguimos viendo es que nuestras familias solo se terminan enfermando porque vivimos en la lodadera Porque vivimos en el lodo, porque vivimos en los jacales ¿Y a dónde se va todo ese recurso? Pues a los zapatos, a todo lo que visten ya quisiéramos que Eduardo Rivera Vaya a nuestras colonias y se ensuciara siquiera de lodo ¡Sus zapatitos docker, compañeros! Así como lo anunció en conferencia de prensa, Mariano Saavedra Canseco Responsable del trabajo antorchista en la zona sur poniente de la ciudad Destacó que reanudarán las manifestaciones en las principales avenidas de Puebla Con ello planean que el municipio cumpla con los acuerdos firmados Es por ello que salieron este inicio de semana para realizar una protesta en Palacio Municipal Y Secretaría de Gobernación Dijo el presidente y Pablo Montiel Que priorizáramos el pliego petitorio ¿Cómo creen, compañeros, que después...? Bien saben que nosotros marchamos la semana pasada Y marchamos por dos razones Primera cuestión Porque nosotros entregamos un pliego petitorio desde el inicio de este gobierno Que fuimos pacientes que pasaron los primeros 100 días de gobierno Y que no hay un trato serio para con nosotros Nos habían dicho que era alrededor de 60 horas Y ahí que fuimos prioriza y prioriza y prioriza Hasta que finalmente culminamos en 17 horas ¿Cuál es la sorpresa? De que dicen que ahora nos dan tres obras Digo, tres obras para más de 60 colonias Vaya, eso es irracional Eso no es tener voluntad de querer resolver la problemática que estamos planteando Que en cada discurso que puede Hace gala Diciendo que han realizado Más de 600 fragmentaciones Y un programa de mil calles Saavedra Calceco expresó que Pablo Montiel no ha materializado nada Una clara muestra es el conflicto del tanguis de Granjas de San Isidro Situación que ya se solucionó Pero no por la capacidad del funcionario Además, en el caso de las obras Puntualizó que no hay interés del gobierno municipal Para solucionar problemas Puesto que desde el inicio de la gestión Esperaron de manera paciente A que pasaran los primeros 100 días de gobierno Y siguen en espera de la realización De más de 60 trabajos en las colonias Pero nosotros pedimos pavimentaciones de calles Construcción de red de drenaje Construcción de red de energía eléctrica Construcción de machilleratos Construcción de kinders Que son Que están dentro del ámbito de competencia Del gobierno municipal Y a eso Después de tanto tiempo De estar platicando con ellos Con los principales misioneros Como Felipe Velasquez Como Pablo Montiel Como Javier Sánchez de Rivera Decirnos que ahora nos dan tres horas Bueno, eso es un trato poco serio A lo que nosotros estamos prendiendo ¡Solución! 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 Finalmente Son los habitantes de las colonias Balcones del Sur Unión Antorchista Cencali Fraternidad Antorchista Ampliación Balcones del Sur 2 de Marzo Benito Juárez Jorge Obispo 1 de Mayo Entre otras Las que están siendo afectadas Por la falta de obras En los lugares donde habitan Y nosotros No queremos Pláticas y pláticas No queremos que resuelvan Y si para eso Van a poner el señor Que está cuidando la puerta del palacio Y resuelve Pues 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 Y se platicamos Pero mientras no Pues independientemente De que platiquemos Con el señor presidente Y no resuelvan Van a seguir nuestras manifestaciones Hasta que se resuelvan Hasta que se resuelvan ¡Y ustedes! ¡Decaremos esta lucha! ¡Pues que no te cueste! ACTV Puebla ¡Pues que no te cueste! ¡Pues que no te cueste!